Hoy ha sonado el reloj y me llegó el sentimiento Por fin te puedo decir que pa' ti no tengo tiempo Escucho dentro una voz mientras aleja el recuerdo Yo quise todo contigo y tú quisiste jodernos Yo como un tonto creyendo en tus cuentos Tú quisiste matar lo que creí sería eterno Yo te deseo mucha suerte, que a ti te guarde la vida Pero en el mundo no hay nadie que gane dos veces la lotería Y a ti te quise pa' siempre, pero tú no lo veías Descuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía Yo te deseo mucha suerte, que a ti te guarde la vida Pero en el mundo no hay nadie que gane dos veces la lotería Y a ti te quise pa' siempre, pero tú no lo veías Descuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía Ya no tengo tiempo pa' toda esa mierda Te di mi corazón y lo pusiste en venta Calzado de tus mentiras y lo que inventas Tú quieres volver, pero eso no me rentas Yo como un tonto, leyendo en tus cuentos Quisiste matar lo que creí sería eterno Tú mientras tanto, buscando otros besos No pienso ser yo quien te abrace en este invierno Yo te deseo mucha suerte, que a ti te guarde la vida Pero en el mundo no hay nadie que gane dos veces la lotería Y a ti te deseo pa' siempre, pero tú no lo veías Ya cuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!